Y para la siguiente entrevista, les pido por favor que recibamos con un aplauso a Carlos Ponce de León, director del diario Deportivo Récord, para esta charla. Carlos, como ya son varios que tienes aquí, bienvenido. Gracias, Miguel. Un saludo a todos, gracias por estar acá. Me gustaría aprovechar para felicitar a todo el equipo de Moveo, en especial a Arnaud, por este gran esfuerzo que han hecho con el CIS, un año más, algo increíble lo que están haciendo y las fechas que ya anunciaron de forma internacional, muchas felicidades. Bueno, vamos a hablar con un atleta, con un deportista mexicano, que ha roto barreras, que ha roto paradigmas en su deporte, en una especialidad que es tradicional, los clavados, pero que se ha llevado a un grado nuevo, que se ha llevado a un torneo espectacular, que ha organizado Red Bull, el salto de altura. No les gustó tirarse de la plataforma, así que se fueron hasta 27 metros o más para hacerlo más espectacular. Vamos a hablar con un mexicano que no solamente ingresó en esta serie en 2011 y empezó a dar de qué hablar, sino que poco a poco fue creciendo, llegó a ser subcampeón y el año pasado por fin fue campeón de la serie mundial de clavados de altura de Red Bull. Además es medallista mundial, cuando la fina decide incorporar esta especialidad de clavados a las copas del mundo, Jonathan pone en alto el nombre de nuestro país, doble medallista en mundial. Así que vamos a ver, antes de darle la bienvenida, este video que ejemplifica muy bien la lucha que tuvo que hacer Jonathan para convertirse el mejor en un torneo espectacular como son las series mundiales de cliff diving de Red Bull. Assuming Jonathan Paredes lands up and down, gets on his feet, he will win the competition and he will also win the entire Red Bull Cliff Diving World Series. Can you believe it? It's come down to this point. He's done it. That's it. Ladies and gentlemen, if we are not wrong, sitting here in the commentary box, but this is unbelievable. This is bonkers, Joey. I can't believe this has just happened. And Jonathan Paredes staying firm, staying consistent, and I'm just eagerly awaiting the scores, but I think that's it. This is it. We've got a new champ. But he failed it. We have it. Eight across the board, 145 points. Jonathan Paredes, our winner here in Lago Ranco, Chile, and the Red Bull Cliff Diving World Series champion. Look at our boys, spraying champagne. Es un momento que al revivirlo pone la piel chinita. Era la última fase del campeonato mundial. Jonathan Paredes no sabía que su gran rival había tirado, se había equivocado en su último salto. Así que tenía que ser perfecto en ese último clavado para poder proclamarse campeón de la especialidad. Lo hizo y hoy tenemos a un campeón mexicano en las series mundiales de salto de altura de Red Bull. Recibamos con un aplauso, por favor, a Jonathan Paredes. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el CIS de este año. Es un honor tenerte aquí. ¿Qué te parece si empezamos? Con esta imagen fantástica. ¿Qué es lo que pasaba por tu mente? Es la competencia de Chile. No solamente la gana Jonathan, sino que se proclama campeón de las series. ¿Qué pasaba por tu mente en esa plataforma? Y al final que entras al agua, no sabías todavía lo que había pasado. Sí, bueno, antes que todo, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Fue un momento clave en mi carrera, un momento con el que yo había soñado, pues, desde que uno inicia su carrera deportiva, es como la meta, ¿no? Ser el mejor del mundo en tu disciplina. Finalmente esto pasa. Este es un momento que, como ya lo decías tú, te pone la piel chinita, ¿no? Porque al final era un evento bastante complicado. Era la final de la serie mundial a una temperatura donde estábamos. El agua estaba a 8 grados de temperatura. Temperatura exterior teníamos 9. Ahí no se ve porque ahí parece que lo hacemos muy fácil y que estamos divertiendo mucho. Sí se ve cuando sales que estás ahí como que se te fue la respiración. Sí, la verdad que era un spot bastante complicado. Sin embargo, pues, bueno, uno siempre está concentrado y consciente de lo que tiene que hacer. Y, bueno, sobreponerse a todo eso, ¿no? Como ya lo comentabas, el único resultado posible para yo poderme convertir en el actual campeón del mundo, esto es como una serie de GP o Fórmula 1. Bueno, tú tienes una serie mundial, vas haciendo podios durante todo el año y vas sumando puntos. Al final, pues, obviamente hay un ganador absoluto, ¿no? Entonces, yo estaba clasificado en el segundo de la tabla general. Gary, el británico que estamos viendo que está saltando ahora, estaba clasificado de primero. Y el único resultado posible era Gary quedando de octavo y yo ganar esa competencia. Yo no tenía ningún otro resultado posible. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues, logro hacer mi trabajo, logro hacer mi chamba. Logro poner esa presión en Gary. Me concentro única y específicamente en poder ganar esa competencia. Y ya el resto dependía básicamente de él, ¿no? Yo no tenía ni que meterle el pie ni nada. Todo estaba en sus manos. Y al final, pues, el resultado se da. Yo me doy cuenta de que gano la serie mundial hasta que llego ahí con toda la gente que me dicen que Gary había cometido un fallo en su salto anterior. Y, pues, bueno, me convierto en el campeón del mundo y en la persona más feliz del mundo. Muchas felicidades. Es un gran éxito lo que has logrado. Y, bueno, se suma a una serie de éxitos que encontraste en una carrera que en un principio, vamos a regresarnos un poco para entender la historia que ha tenido Jonathan Paredes como atleta. En un principio estudias clavados, empiezas a hacer un show de clavados, pasas después a una competencia un poco más formal o a entrenar un poco más formal y después llega el profesionalismo cuando entras a estas series en 2011. Entonces, ¿qué es lo que cambia en tu vida? ¿Cómo das ese salto de estar entrenando, de estar dando un show de clavados a ser profesional hasta llegar a lo más alto que es ser campeón de esta serie? Sí, bueno, para hacer un resumen muy pequeño de cómo fue la transición, porque mucha gente se preguntará qué pienso, ¿por qué estoy tirándome de esa altura? Yo era clavadista amateur desde los 6 hasta los 14 años, que fue mi última competencia. Justamente en ese momento uno de los jueces de la competencia se acerca y me pregunta que si me gustaría trabajar en un show de clavados en la feria de Chapultepec. Entonces, 14 años con un sueldo, pues, suena como la ocasión perfecta, ¿no? O sea, haciendo deporte, ganando dinero, a mí me sonó, pues, increíble, el plan perfecto. Accedo a empezar a trabajar en estos shows y honestamente dejé el tema del dinero muy al lado porque me enamoré de esto. O sea, yo sentí una química tan grande con los shows, porque yo estaba haciendo el deporte que había hecho durante toda mi vida, pero ahora estaba haciendo reír a la gente, la gente se divertía, cayera mal o entraba bien al agua, la gente le daba igual porque la gente aplaudía de la misma manera. Entonces… Eran clavados de 20 metros, ¿no? Sí, en los shows que hacíamos contábamos con una parte del show que era hacer reír a la gente, nos vestíamos de payasos y, pues, bueno, el estelar del show era el clavado desde la plataforma de 20 metros. Entonces, me llena esto tanto de pasión que le encuentro y le dedico todo mi amor a esto. Me empiezo a dedicar de lleno totalmente a los shows. Y en el 2011, Fernando Plata se estaba organizando una competencia de clavados de altura en el Cañón del Sumidero en Chiapas y en la Quebrada en Acapulco. Entonces, recuerdo que yo estaba trabajando en Colombia, en otro parque de diversiones, y Fernando nos envía un correo a mis compañeros y a mí preguntándonos que… Pues, más bien diciéndonos que uno de los clavistas mexicanos que iba a representar a México en esa competencia no podía. Tenía compromisos importantes de trabajo. Entonces, pues, básicamente uno de nosotros tenía que hacer la chamba de representar a México en esta competencia tan importante. Y, bueno, habíamos tenido unas experiencias bastante malas con dos clavistas mexicanos. En 2009, uno se fractura el pelvis. En 2010, a uno se le desprende la rótula en el Cañón del Sumidero. Y entonces… ¿De qué dijiste voy yo? No, o sea, no. Lo primero que dije yo no voy. Mis amigos y yo estábamos echándonos como la bolita uno al otro, tratando de decidir quién iba a competir. Y uno de mis amigos vino y me dijo, creo que tú eres el que puede hacer un buen papel ahí. Eres joven, estás fuerte, y creemos que eres el que tiene un poco más de nivel para hacer un buen evento. Le digo a Fernando Platas que sí, que soy yo el que va a competir. Y, bueno, quedo quinto lugar del mundo en Chiapas y sexto lugar del mundo en La Quebrada. Y, pues, bueno, de ahí viene el interés también de Red Bull para su serie mundial. Orlando Duque también hace de su parte, ¿no? Él… Tengo muy buena relación con él ahí en Acapulco y en Chiapas. Orlando Duque habla con Red Bull y les dice, mira, vas a tener un evento en México. Creo que tenemos que invitar a Jonathan, tiene 21 años. Y creo que puede ser una gran promesa en este deporte. Y, pues, bueno, así fue como finalmente caí hasta este punto. El recuento es, entras en 2011 en esta serie de clavados de Red Bull, empiezas a destacar porque tienes algunas actuaciones destacadas, pero llega el 2016, eres subcampeón, 2017 te conviertes en el campeón. En este foro de innovación, ¿qué fue lo que en lo profesional, en tu entrenamiento, en tus ejecuciones, cambiaste, innovaste? ¿Qué fue lo que te hizo dar este salto de calidad para poder convertirte en subcampeón y después en campeón del mundo? Es una pregunta que me hacen mucho. Yo creo que este deporte, después de seis años, casi siete años que ya llevo practicándolo, yo creía que ser el más fuerte, ser el más técnico, ser el mejor en todo, yo creía que era lo que te iba a hacer convertirte en campeón del mundo. Es importante estar fuerte, es importante ser atlético, es importante ser bueno haciendo clavados, pero aquí juega mucho la mente, la cabeza, cada escenario donde nosotros vamos a competir es totalmente diferente. Aquí están viendo que tenemos una cascada al lado, como ya les había dicho, el agua estaba a ocho grados de temperatura, eso era incompetible. O sea, no queríamos, de hecho, hubo un día que cancelamos el entrenamiento porque el frío y las condiciones eran muy malas para competir. Entonces, a lo largo de todo este año, yo logré, yo intenté canalizar más toda esa energía y todo ese entrenamiento en la cabeza porque al final yo soy bueno, fui muy bueno haciendo clavados, pero no era suficiente, yo siempre tenía problemas con mi cabeza, el miedo nunca me dejaba. El miedo es importante que siempre esté presente, es una manera de respetar lo que estás haciendo. O sea, es la manera, es la clave en la que tú estás consciente de todo el riesgo que conlleva el sitio donde te estás parando. Entonces, trabajé muchísimo tiempo en mi cabeza tratando de mentalizarme en que me iba a dar mucho miedo, que yo podía tal vez decidir no hacerlo, pero que toda esa misma adrenalina y todo ese mismo nivel y todo ese mismo como ilusión que yo tenía por el deporte me podía llevar hasta donde estoy yo ahora. Llegaste al punto muy alto con la serie de clavados de Red Bull, pero también fuiste un innovador en el tema de la fina y los campeonatos del mundo. La fina incorpora el salto de altura y Jonathan se convierte en medallista mexicano gracias a toda la experiencia que tenías. ¿Cómo fue esa experiencia de colgarte dos medallas en campeonatos mundiales? Fue una experiencia que yo recuerdo Barcelona 2013 como uno de los mejores días de mi vida. Yo tenía dos años en la serie mundial, se me había nombrado 2011 el rookie del año, 2012 el rookie del año, en 2013 gano el clasificatorio para ganarme mi paz a la serie mundial y pues venía lo que tú dices, la incorporación con fina que es ya, podría ser lo más importante para nosotros. Pasamos de ser un deporte profesional a estar de nuevamente federados. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a Barcelona y pues nos encontramos con todos estos monstruos del deporte a nivel mundial de natación. Los mejores nadadores del mundo, los mejores clavadistas del mundo, los mejores waterpolistas, todos los mejores deportistas de deportes acuáticos estaban ahí reunidos y estaban esperando que nosotros llegáramos porque, claro, construyeron una plataforma a 27 metros de altura en las ramblas, pues no era muy normal, ¿no? Entonces, al final de alguna manera nos convertimos otra vez como en los payasos del circo, ¿no? Cuando logramos hacer nuestro primer entrenamiento, teníamos a todo el mundo viéndonos ahí, es ahí cuando nos ganamos el respeto de toda la gente y que se dan cuenta realmente de lo que estábamos haciendo. Y pues, bueno, ya ni te cuento, ¿no? El haberme convertido en el primer medallista mexicano de la primera edición de los mundiales en clavados de altura, pues para mí fue básicamente un sueño hecho realidad. ¿Qué viene ahora? Porque el deporte se ha intentado meter en Juegos Olímpicos. Es un sueño que seguramente todos ustedes tienen, ¿no? Tus compañeros del cereal. Fue muy difícil meterlo como un deporte de exhibición en Tokio 2020. ¿Hay una posibilidad para 2024? A ti, como clavadista, ¿te alcanza el tiempo para que esperemos a Jonathan Paredes verlo en unos Juegos Olímpicos? Sí, a ver, nosotros ya estamos así, ¿no? Estamos sanadita de que se nos conceda esa oportunidad. Suena extraño, ¿no? Porque yo, como un retirado del deporte, yo a los 14 cuando decidí ya no competir más amateurmente, el sueño olímpico se esfumó de mi cabeza, ¿no? Yo me lo borré totalmente. Y ahora pues está padrísimo soñar de nuevo con eso. Sí puedo llegar, nuestro deporte es muy longevo. El clavadista más mayor que está compitiendo con nosotros tiene 44 años y actualmente está en el ranking de los 10 mejores del mundo. Entonces, creo que sí van a tener a un Jonathan Paredes para el 2024, espero. Creo que faltan muy pocas cosas para que nuestro deporte es olímpico. Entre ellas, estamos un poco escasos de mujeres. Es verdad que el nivel en las mujeres es muy grande. Tenemos una representante mexicana, Adriana Jiménez, que fue subcampeona del mundo el año pasado en Budapest. Pero, sin embargo, hay únicamente 10. 10 que son las mejores actualmente, pero, sin embargo, sí estamos faltando, sí estamos perdiendo algunas. Y creo que es como una de todas las cosas que nos faltan para llegar ahí. Pero creo que definitivamente en cuanto esto se decida que va a ser olímpico, vamos a tener un ejército de chinas que van a estar ahí preparándose y ahí estaremos. Seguramente. ¿Qué le hace falta, qué ves tú como atleta a este deporte? Al final de cuentas, la esencia del deporte es clásico, los clavados. Pero esta nueva versión que apoya a una marca que le gusta la innovación como Red Bull, tú desde adentro como un atleta de este serial, ¿qué crees que le hace falta para que termine de engancharse en el público, para que termine de tener la difusión que merecen los medios de comunicación? Aquí les tengo que platicar que nuestra editora de deportes en récord, Dioseline Flores es una apasionada del deporte de Jonathan, conocí a Jonathan desde hace mucho tiempo, y ha sido la encargada de cada vez darle más espacio a los saltos de altura. Los saltos de altura generan unos videos fabulosos, unas fotos espectaculares. ¿Qué le hace falta al deporte para que termine de engancharse en la afición y que termine de ser un boom mediático, o por lo menos que sea un deporte mucho más visto alrededor del mundo? Sí, a ver, yo creo que para México es importantísimo saber que México es cuna de buenos clavadistas. Hemos tenido buenos resultados desde el 68, incluso años antes, con muy buenos clavadistas Joaquín Capilla, Carlos Girón, miles de clavadistas ha tenido México. Y ahora estamos haciendo lo mismo en clavados de altura. Yo creo, desafortunadamente no somos fútbol, no somos un deporte que cause tanto impacto, pero creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que tanto Red Bull como Fina están poniendo su granito de arena para que la gente termine de engancharse con esto. Fina nos está apoyando muchísimo. Es verdad que a Red Bull lo sigue mucha gente, pero Fina es otro mundo, ¿no? También Fina es muy importante, es básico en el deporte. Creo que únicamente hace falta ese extra, tal vez más, de que la gente se interese por esto. La gente está acostumbrada a ver los clavados convencionales, que serían un Rommel Pacheco, una Paola Espinosa. Creo que estamos escasos también un poco de hacer más eventos en diferentes partes del mundo donde clavados es importante. El caso de México, Ciudad de México, ojalá podamos finalmente poder hacer ese evento. Y, pues, bueno, países como Canadá, que tampoco hemos hecho que es grande en clavados. Creo que es lo único que nos falta y, pues, ya te lo decía, el tema de las chicas, que yo espero que haya más, un poquito más chicas que se decidan hacer esto. Seguramente muchos se van a convencer, siguiendo incluso tu ejemplo, ¿no? ¿Cómo ve el ámbito internacional cuando vas a competencias a lo largo de todo el mundo? Porque recorres todo el mundo con este serial. ¿Cómo ven a los clavadistas mexicanos? Porque nosotros nos asumimos como una tradición buena en clavados, pero tú que eres nuestro embajador afuera, ¿qué piensa el mundo de los clavadistas mexicanos? Sí, a ver, uno cuando está compitiendo afuera, pues, lo primero que se le viene a la gente en la cabeza es la quebrada, ¿no? Tú eres acapulqueño, tú saltaste en la quebrada. Porque, claro, Acapulco es un gran referente a nivel mundial y eso está padre, o sea, está muy padre que al final se nos relacione con algo. Es verdad que los clavadistas de la quebrada, pues, es algo que viene de hace años, ¿no? Es una tradición lo que hace esta gente, a pesar de que sí es un poco diferente y de que tengo muy buenos amigos ahí, pero sí somos un referente y también México siempre es un referente porque, por lo que ya comentaba, clavados internacionalmente en México somos muy conocidos. Muy bien, Jonathan, para cerrar, ¿qué es lo que viene concretamente en tus planes este año o cómo va la temporada y cómo te estás preparando? Pues, bueno, este año contamos con Copa del Mundo, que al parecer va a ser en Abu Dhabi, en el mes de octubre y, bueno, comenzamos con la Serie Mundial en junio en la ciudad de Texas y cerramos en Italia. Va a ser una Serie Mundial de siete competencias. Entonces, pues, lo más importante es retener el título y seguir adelante. Te vamos a estar apoyando para que así lo logres. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Jonathan Paredes, que ha estado con nosotros en el CIS. Un aplauso, por favor, para que así lo logres. Un aplauso, por favor, para que así lo logres.